Hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenido a mi canal. El día de hoy te voy a enseñar cómo activar el modo oscuro en YouTube tanto en tu ordenador como en tu dispositivo móvil. Este video es gracias a una solicitud que me hizo Gustavo Martínez a través de un comentario que me dejó en un video anterior. Así que un saludito muy especial a Gustavo y gracias por hacer este tipo de solicitudes que con mucho gusto voy a resolver. Si tienes alguna inquietud o alguna sugerencia de video, no dudes en hacerlo así como lo hizo Gustavo y déjame tu mensaje en la parte de abajo del video. Mi nombre es Cristian Salamanca. No olvides suscribirte a mi canal, activar la campanita para que estés al tanto de todos los videos que vamos subiendo y no dejes de seguirme en mi cuenta de Instagram arroba tutosvideos18 para que estemos más en contacto. Entonces primero vamos a activar el modo oscuro de YouTube en tu ordenador. Como pueden ver yo en esta parte ya lo tengo activado y se ve de esta manera. Podemos visualizar el listado de videos el cual va a tener esta apariencia. Para activar este modo oscuro es muy fácil desde el escritorio. Únicamente tenemos que ir en la parte de arriba donde está el logo o el icono de nuestro canal o del usuario con el que estamos accediendo y nos va a desplegar este menú. Ten en cuenta que tienes que haber iniciado sesión en YouTube para poder activar este modo oscuro. Si no, no lo vas a poder hacer. Para poder iniciar sesión en YouTube tienes que tener una cuenta de correo en Gmail. Si no tienes una cuenta de correo en Gmail te voy a dejar por acá un enlace para que puedas ir a un video que tengo donde enseño cómo crear una cuenta en Gmail. Luego de despegar este menú vamos a buscar la opción que dice tema y vamos a activarlo. Pues yo en este momento lo voy a desactivar para mostrarles cómo posiblemente lo pueden tener ustedes en este momento y cómo lo pueden activar para mostrarles que aún después de activado lo van a poder desactivar y volver a activar las veces que quieran. Y de esta manera muy fácil lo vamos a poder hacer entonces en nuestro ordenador. El truco es tener la sesión iniciada. Ya que tienes la sesión iniciada, ¿por qué no me sigues en este canal de YouTube de Tutos Videos? Bueno, ¿y cómo lo vamos a hacer entonces en nuestro dispositivo móvil? Vamos a nuestro dispositivo móvil y vamos a la aplicación de YouTube, obviamente, para que tenga una apariencia de esta manera y podamos observar el menú de videos con un tema oscuro para que incluso al momento de ir a los comentarios también salga de esta manera. Y así no quememos tanto los ojos con esa pantalla blanca. También debemos tener iniciada la sesión en el dispositivo móvil para poder hacer la activación del modo oscuro. Entonces vamos a acceder al iconito de la cuenta que nos va a desplegar este menú y vamos a buscar la opción que dice configuración. En configuración vamos a buscar una opción que dice general y en este apartado vamos a encontrar una opción que dice tema oscuro. En este caso lo tengo habilitado, entonces lo voy a deshabilitar para que vean cómo muy seguramente ustedes tienen en este momento su aplicación de YouTube. Y también para que vean que lo pueden deshabilitar o habilitar las veces que ustedes quieran. Entonces vuelvo a ingresar y vuelvo y lo habilito. En caso de que no les salga esta opción se puede dar porque la versión que tienen instalada de YouTube no es la más actual. Como pueden ver yo tengo la versión 151836 que es una de las versiones actuales pero incluso esta la puede actualizar más. Para que actualicen su versión de YouTube únicamente tienen que ir a la Play Store y van a colocar YouTube como si lo fueran a descargar. La seleccionamos y él inmediatamente nos va a dar la opción de actualizarla. Podemos ver las novedades con las que cuenta cada actualización que vamos a instalar. Y si estamos de acuerdo entonces le damos en actualizar. Ella va a empezar a descargar y seguido de esto va a quedar instalada la actualización. Tan pronto la actualicemos ya vamos a poder encontrar la opción para cambiar YouTube a un tema oscuro. Bueno, espero que este video haya sido de tu utilidad. Mi nombre es Cristian Salamanca. No olvides suscribirte a mi canal. Activar la campanita para que estés al tanto de todos los videos que vamos subiendo. Recuerda dejar algún mensaje, alguna sugerencia en la parte de abajo. Y no olvides seguirme en mi cuenta de Instagram, arrobatutosvideo18 para que estemos más en contacto. Nos vemos en una próxima ocasión. Chao, chao.